Javier, platícanos, ¿tú qué viste? Me agarraron a mi papá. ¿Tu papá lo agarraron? ¿Cuántos años tiene tu papá? 39. ¿Cómo se llama tu papá? Javier. A ver, ¿y qué sientes tú, Javier? Platícame. ¿Qué piensas tú? Estoy triste. Y por eso, qué bien que ellos vinieron. Les agradecemos ante ustedes su presencia de trasladarse desde la capital del estado para llegar aquí y estar aquí con nosotros. Para que ustedes constaten la versión de nuestra gente, de viva voz de la gente que está aquí, las mujeres, los niños, los hijos. Nosotros hacemos un llamado muy especial. Claro que no es la primera vez que lo vamos a hacer. Siempre lo hemos hecho a partir del día 30, cuando nuestros compañeros fueron secuestrados por gentes de San Juan Mixtepec. Nosotros hemos insistido al gobierno del estado para que actúe, para que rescate a nuestros compañeros o para que por lo menos, pues, saque algunas pláticas, alguna mesa, para que los dos pueblos se sienten a platicar y negociar en el asunto agrario. ¿Un poquito más fuerte? Yo me llamo Valentina Vázquez. ¿Su esposo o su hijo es el que está retenido? Mi hijo, mi esposo, son dos, pero al día de jueves llegó mi hijo y mi esposo está allá. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Eliseo Cruz Vázquez. ¿Y su esposo? Anselmo Cruz Hernández. ¿Cuántos años tiene su esposo? Tiene 55 años. ¿Dónde estaban cuando los despedieron? Allá, estoy limpiando. ¿En dónde? Allá en el monte, pues, lo estoy sembrando. ¿Cómo se llama el lugar? Él sí, no ha tratado bien, dice. ¿Qué le hacían? Pues dice que en la mañana le dio un taquito nomás y un bote a hacer baño, dice, cuando llegó a mi casa. ¿Cómo está su esposo? No, no, porque no está junto. ¿Ah, no estaban juntos? No, dice. ¿Los tienen separados a todos? Sí, dicen. Mi esposo es Alfonso C. Ventura, mi hijo es Andrés José José. ¿Cuántos años tiene su esposo y cuántos años tiene su hijo? Mi esposo tiene 43 años. Mi hijo tiene 20 años. Son los que se fueron de mis familias, pues, y pues, ahí estábamos en el monte. Por la necesidad, estábamos sembrando allí porque ya mucho tiempo, hace como 100 años, más de 100 años que hemos sembrado allí. Porque desde nuestro abuelito sembraba allí. Y nosotros, pues, siempre allí cosechamos para el soté de nuestro... Para eso queremos que nos hagan un favor del gobierno que resuelve ese problema para que sean liberados nuestros hijos y nuestros padres. ¿Cómo? Silvia José García. ¿Quién está, este... ¿Qué de tus familiares está detenido? Mi papá. Se llama Emiliano José Reyes. ¿Qué edad tiene tu papá? Sí. A todos nos afectó mucho porque casi todo el tiempo nuestros papás están aquí con nosotros, estaban con nosotros. Casi nos cuidaban, ellos trabajaban para que toda la familia tuviera de qué comer. Pero como ellos ya no están ahorita, todos estamos mal. Casi nosotros, casi ellos hacían todo, pero nosotros... Y ya casi todas las personas están muy enfermas por la preocupación, porque no sabemos si fueron... Yo me llamo Alvina José Antonio. Señor Alvina, ¿a quiénes tienen retenidos allá? Mi esposa. ¿A su esposo cómo se llama él? Se llama Arnold Pocruz. ¿Qué edad tiene don Arnold? Tiene 40 años. Ustedes también estaban como el resto de las personas. Sí, también. Yendo un poquito más para allá, lo que yo le comentaba ahorita a la niña que nos platicaba esto. ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir? Usted, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo cinco hijos, cinco hijos y pues yo me llevaba comidas para nuestros... ¿Y el gobierno federal? Pues yo le pido al gobierno federal que haga un favor de que acuerde para que resuelva ese problema y que liberen nuestro esposo, porque como nosotros queremos, queremos, queremos que liberen... Yo me llamo Margarita José Santiago y por mi parte quiero que me haga un favor de ayudarle para liberar a mi esposo, que se llama Eusebio Eusebio Reyes. ¿Qué edad tiene don Eusebio? Tiene 47 años. Está detenido ya en San Juan, Isteria. ¿Qué edad tienes, Carmelo? Tengo 23 años. ¿Quién es el que está detenido en San Juan? Es Cuso. ¿Cómo se llama él? Severo Cuso, sí. ¿Cuántos años tienes él? Tiene 24 años. Este, nos... Por primera vez quiero que los de mis bebés que tengan piedad de liberarlo, porque como yo tengo cuatro hijos que ya están bien enfermos y ya no tengo un hijo, ¿por qué no tienen? ¿Estás tú sola? Sí. Y tengo a mi suegra que está bien enferma y pues como no tengo dinero para ir para que se cure y por eso quiero que tengan piedad, que entiendan que por el terreno no es, no es, este, no es necesario para que hagan esas cosas, mejor que se sienten para eso somos seres humanos. ¿Cuántos años tienes? ¿Y tú? ¿Y tú, hermosa? Cinco, cuatro. Cuatro, algo. Cuatro, algo. Cuatro, algo. ¿Su esposo es el que está en...? Sí, está. ¿Su hijo? Sí, el hijo José Santiago. Sí, el hijo José Santiago. Gracias por ver el video.